Esa suegra es suya. Bueno, esto no se sabe donde vayas a parar. ¡Mami! Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso. Le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá me quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente que tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. Y en su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca pa' abajo, se la lleva el diablo. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente que tu corazón yo gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca pa' abajo, se la lleva el diablo. Y de una barranca pa' abajo, se la lleva el diablo. Te compadezco, pero tengo fundamento. De enfrentar a tu mamá. Y su maleficio terminar. Y como la vieja no se va.